amigos en este día tan especial uno de los clientes y amigos dijo se va toda la mierda y me hago un buen regalo se los quiero mostrar no hace falta nombrarlo porque la palabra amigo es universal y todos ustedes valen lo mismo para mí amistad vamos a escuchar un poquito disfrutar conocen esto como dice y si es así los amigos de dj pero audio saben vivir chau chau